¿Qué opinas de Donald Trump? Que es música buena. ¿Sí? ¿Es música buena? Me gusta cómo canta. ¿Cuál canta Donald Trump? Pues muchas canciones. ¿Son como de música de protesta? Sí. ¿Qué traes ahí? ¿Dónde? ¿Dónde ahí por si no te quejaste? Era un granito. ¿Y ese cómo salió? Comiendo puras papitas. Sí. Comiendo puras papitas. Mi teléfono es el 86 81 85 90 40. Estamos a todas sus disposiciones y pues a darle el trabajo. Pues el trabajo hay que darle y hay que aprovechar y hay que cuidar el trabajo cuando uno lo tiene. Cuando ya no lo tienes pues ya es demasiado tarde. Ya no lo puedes cuidar cuando ya no tienes trabajo. Exactamente. Ya no puedes cuidar el trabajo cuando ya no lo pierdes. Mándale un beso a tu novia. Un beso mi amor. ¿Cómo se llama tu novia? Otra se llama Carolina. ¿Y mañana cómo se va a llamar? Pues mañana es otra. ¿Cuántas tienes? Dos. Pero pues ya te van a descubrir aquí en el video. Ya ni modo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Recuerda que si te gusta, manita arriba, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete aquí y suscríbete acá. Capital TV, tu opinión importa.